Hola, en este video te estaré guiando para que puedas realizar la continuación del dibujo de cerezas con lápices de colores y eso utilizando lápices escolares. Empecemos. Lo primero que tenemos que hacer es comenzar a colorear con un lápiz rojo toda el área central de cada una de las cerezas. Después de haber realizado este paso, aplicamos un tono más fuerte a la parte de las sombras que tienen las frutas. Luego podemos dibujar las herramientas con varios lápices de color. Amarillo, verde y azul. Y también utilizamos el blanco para complementar. También usamos la misma combinación para las hojas. Desde que aplicamos estos colores, a las hojas pasamos a intensificar los colores en las cerezas aplicando rojo, blanco y rosado. Una vez realizada la primera de las cerezas, continuamos con la otra. Usamos los colores violeta, rojo, negro y blanco para trabajar las zonas fuertes y claras. Añadimos la sombra arrojada sobre la superficie con violeta, blanco y rojo. Luego de eso, pasamos a la siguiente cereza para dar intensidad a los colores usando los mismos lápices de la fruta anterior. Acto seguido, comenzamos a detallar cada una de las partes que llevan negro y rojo con su intensidad. También retocamos la hoja con verde, negro y blanco. Acto seguido, comenzamos a detallar cada una de las partes que llevan negro y rojo. Y de esa manera, hemos completado el dibujo a lápiz de color utilizando lápices escolares. Muy bien amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que le haya servido para mucho. Recuerden darle like al video, suscribirse a mi canal y si quieren hacer algún aporte, deja tu comentario. Y recuerda, presencial es invisible a los ojos.